Hola soy Robrain4513 y estamos en el servidor de Bobicraft, estaba tratando de unirme a su survivor pero es solo para personas que estaban suscritas a su canal, así que me conecté al creativo que era gratuito, me hice una pixel archivi de Midoriya y de Uraraka, le puse aquí un versus de Boku no Hero y tenía imágenes de todos los personajes pero medio flojera así que nomás hice estos dos y puse aquí como si fuera un versus, en un versus Midoriya destroza las piedras que le lanzar a Uraraka y después le destroza la cabeza a Uraraka porque los poderes de Midoriya están demasiado OP y como es el servidor de Bobicraft puse aquí a un diseño propio de 3D de Bobicraft que está bastante horrible, le puse aquí un pequeño easter egg, los ojos de Bobicraft son profundos como la noche y nada más y aquí un silbato que está bonito, no sé está muy feo pero a mí me hace gracia y me gusta igual y en algún futuro Bobicraft pasa un vídeo de parcelas y graba esta parcela, me da ilusión, de momento pues ya había conectado aquí tenía ganas de hacer este pixelar en mi survival pero dije que estoy aquí en creativo pues lo hago y a ver cómo sale, la foto que grabé se venía muy borrosa así que un momentito que grabo aquí unos diseños completos para no batallar por si lo quiero replicar en mi survival nada más este es un pequeño clip, no sé en qué vídeo estará tal vez esté como bonus así que gracias por verlo y adiós me voy a matar a Herobrine vamos tú puedes ser listo porque ya voy a la vida de Herobrine la vida de Herobrine porque el agua está tan mal programada que no puede moverse por el agua ya bueno nadie se ha sido un lugar que no ya ven una flecha cuando voy andando a que algún hijo de puta me robe el cultivo a que me tiren del servidor sin motivos y va jugando tanto que empieza a enloquecer me dio un infarto cuando un clipe rompí yo maté nooo morí me mataste si yo maté hijo de pie si yo no quería me morí vale si ya sabes estas letras de arriba pues más rápido vaya para acá vaya para acá oh he visto Pokémon mi Pokémon mi Pokémon ¿me sigue? ¿me sigue? creo que es pero todo en Italia ¿qué? ¿qué? ¿qué pasa familia? ¿cómo está ahí? si es algo de ya sin charlas uy mío ahora voy a invocar a Herobrine ya hay un poco de ahí ¿no hay más acá? uy acá hay en el agua ¿por qué hay un montón de Herobrine? hay un asunto ¿invocaste ese asunto? o sea se vinieron para acá esta espada nunca se va a romper tío pero la armadura sí se está moviendo como de la montana ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? juegan para campear y otros son para dos guerreros como Celopan preparados para empezar Skywars demuestra tu velocidad Skywars sabes que nadie podrá pararte desde que aprendiste a no tenerle miedo al rival rival preparados para empezar Skywars demuestra tu velocidad Skywars tu capacidad para afrontar la situación será lo que te ayude a ganar a ganar quitamos poco si todos vamos armados el diamante reluce como la espada en mis manos se han mutilado a todo manco que no da la talla disparado flechas pero volen como la mitra y al truco es tan matarlos antes de que se equipen te coloco TNT en tu cara que te jode como un creeper si te mato no te piques mientras te pego una paliza en la lava te quema no te quites si ganas porque soy el jugador más hábil tengo esta habilidad de matar con facilidad y ganar me miran como el que mira al mejor cuando acaba la partida siempre estoy en el top preparados para empezar Skywars demuestra tu velocidad Skywars sabes que nadie podrá pararte desde que aprendiste a no tenerle miedo al rival preparados para empezar Skywars demuestra tu velocidad Skywars tu capacidad para afrontar la situación será lo que te ayude a ganar a ganar ok te guste o no esto es un rap play con más nivel de lo que vas a llegar a hacer en tu vida jamás y caballeros cuadrados y cuadradas sean bienvenidos a los juegos en álbum en álbum comienza la cuenta la muerte está detrás de cada fuerza busca comida equípate como te pillé te desplieparé estoy cansado de estar escondiéndome la brújula me lleva fin me vuelvo invisible con una poción no tienes opción te tocará huir hablo en los coces buscando comida cada uno es hasta arriba baja la vida será hasta mi despedida sienta mi vida abre sangre tengo valor para ser el mejor asesinalos me escriben por chat me llaman no pero si me ves tú te vas nuevo me encanta mi espada un casco de diamante cubre mi cara entra en la arena y demuestra que nadie te para hace leyenda en la sala suena los tiros que al fin de muerte quedan menos vivos grita de día la vida me va pacificando el drama de mis amores para ver si se apareció la vida en mi cama espera que se rompa el sol no resisto verás cuanto a lo existo aliento de un montón y la verdad no te has hinado estoy llorando pensando en mi contacto ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.